De Perú para el Mundo Te das mi bien dejándome solo y triste Como calmar la pena que tú me diste Al ver partir al ser que más he querido Y no saber si volverás amor mío Al ver partir al ser que más he querido Y no saber si volverás amor mío Tu ausencia es un martirio y que aumenta mi sufrir Quisiera que vuelvas pronto y no me hagas más sentir La soledad que ya causa tu partida Dejándole a mi corazón herido Que sanará por siempre con tu presencia Y harás feliz, feliz toda mi existencia Que sanará por siempre con tu presencia Y harás feliz, feliz toda mi existencia Hector Córdoba López Que sanará por siempre con tu presencia Y harás feliz, feliz toda mi existencia Organizaciones musicales Organizaciones musicales Luchito Mix Y su gente de frías Allá vamos Se acabó, ya se terminó Se acabó lo que más quería Se acabó, ya se terminó Se acabó lo que más quería El amor de los dos El amor que me diste un día El amor de los dos El amor que me diste un día Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde todo Pero cuando te das cuenta Ya es demasiado tarde Pero cuando te das cuenta Ya es demasiado tarde El amor que me diste un día Gracias. Gracias. Gracias.